Aprender a manejar tu propio proyecto en YouTube no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo de ti. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos habilitado un taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender todo lo básico para saber cómo confeccionar tu proyecto en el mundo de las plataformas divergentes. En el 829-741-3061 puedes apartar tu cupo. A David Collado nunca se le ha tomado en serio en el ámbito político y con esto me estoy refiriendo a los profesionales empíricos del arte y la ciencia de la política. Gente del PLD, del PRD, PRSC, lo ven como un invento del grupo Bichini, gente que no sabe de política, que simplemente tiene dinero. Y en parte tienen razón, pero con David Collado se corre el riesgo de replicar en República Dominicana lo que pasó con Donald Trump. Y me refiero en específico a que nadie le daba, digamos, el credencial, el visto bueno para verlo como un candidato potable. Y cuando se encontraron con la realidad del fenómeno, ya era muy tarde. Punto uno. Punto número dos. Todo presidente del mundo comete grandes errores en los primeros meses de su primer gobierno. Eso es humano. Lo que no es inteligente es que luego de un tiempo razonable usted siga cometiendo esos mismos errores. Y en el caso de Luis Abinader, tenemos que decir que el hombre que está dirigiendo hoy día, en términos mentales, no es el mismo que tomó el poder con algunas decisiones erróneas de las cuales ya hemos hablado en capítulos anteriores. Ese es el punto dos. Punto número tres. Que no tiene que ver específicamente con el ego lacerado de un mandatario al ver a un funcionario que está cogiendo cámara de más. Y con todo esto me refiero a lo que está ocurriendo hoy día entre David Collado, oigan bien, David Collado y Luis Abinader. ¿Por qué hablé de errores al principio de este comentario? Porque fue un error del presidente Luis Abinader asumir que con solo colocar a David Collado en un ministerio importante y darle grandes proyectos al grupo Bichini, ellos iban a contener sus ansias, digamos, presidencialistas en torno al proyecto de David Collado. Pero ¿por qué hablé de que esto no se trata de simplemente el hecho de que David la sere el ego de Luis? Porque en efecto hay un problema de estado que se está originando con esto que sobrepasa el efecto en el mandatario del vitrineo de David Collado. Señores, oigan cuál es el gran problema. En la medida que David Collado va perfilándose como un candidato presidencial para el 24, para el 28, esto presiona al grupo de Santiago y hace que este grupo como respuesta a eso no fortalezca más a Luis Abinader, no. Hace que este grupo reaccione posicionando a Raquel Peña. Y oigan lo que está pasando. Cada vez que David Collado saca un video de inauguración de obras en donde se come el nombre del presidente, a diferencia de funcionarios como Limbre Cruz en la agricultura, ¿qué hace el grupo de Santiago? Señores, saca un video, un video de Raquel Peña inaugurando obras en donde ella también se come al presidente. Y como resultado, tenemos una narrativa de poder en donde se omite la figura presidencial. Entiéndase que el gran problema de Luis Abinader con David Collado no es entre él y el funcionario, entre el presidente y el ministro, no. El gran problema aquí es que el accionar de la comunicación política de David Collado hace que la respuesta del grupo de Santiago sea posicionar a Raquel Peña. Se da entonces una competencia en la cual el presidente gana absolutamente nada. Pero hay más. En la medida que se perfila David como un presidenciable, ¿saben qué? El grupo de Santiago se ve obligado a tener entonces también su candidato del sector empresarial. Y como ya Raquel Peña está en la vicepresidencia, para ellos nada más fácil, ningún tiro más certero. Claro, eso es en la mentalidad de ellos que simplemente apuntalar también a Raquel Peña. ¿Y de qué manera le afecta ese plan que yo diría que es loco a Luis Abinader? Le afecta porque entonces hace que el presidente pierda capacidad de negociación con otros sectores políticos o empresariales de cara a un relevo. Ojo con algo. No es que en la práctica el presidente vaya a hacer ese relevo. Pero, en efecto, los presidentes usan el discurso del relevo como una moneda de cambio ficticia. Te venden una esperanza. Ya sea a otra facción política o ya sea a un grupo empresarial. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Nadie sabe si el presidente cumplirá con su palabra. Pero, en tiempo presente, obtiene el beneficio que prometió dar tal o cual grupo. Entonces, eso se ve afectado porque ya desde fuera lo que se asume es que el presidente tiene un compromiso con Raquel Peña sí o sí. O que tiene un compromiso con David Collado. Todo lo que he planteado lo está viviendo Luis Abinader ahora mismo. Él está enojado con David Collado. Eso ha trascendido. Pero el enojo no tiene que ver con un asunto de que tú me estás, me estás, digamos, ocupando un espacio de comunicación que yo no quiero. No, no es eso. El enojo viene por lo que está desatando el accionar de David Collado en Raquel Peña. ¿Y cómo hace esto que el grupo de Santiago se maneje? Ese es un conflicto en donde el presidente no tiene poder ni capacidad de mediación. Y con toda seguridad eso es lo que más le afecta, lo que más le molesta. Nada más desagradable para un mandatario, una persona que psicológicamente entiende que debería tener la facultad y el poder de determinarlo todo, que verse inmerso en una vorágine en la cual a él no le queda más que simplemente cruzarse de brazos. Y eso es lo que está pasando. Pero está pasando así, señores, por el error que cometió Luis Abinader. Tenía que buscarle otro bajadero a David Collado. Pero ya es muy tarde para tratar de, como se dice, enrollar ese hilo. Hay que dejarlo correr y prepararse a futuro inmediato para lo que viene. Lo de Don, el mes pasado, el 22 de agosto, hizo un sorteo en el cual salió un ganador de 2 millones de pesos en el Agarra 4. Pero de manera insólita el ticket no apareció. Y según el ganador, más bien reclamando el premio, y según el protocolo de ProConsumidor, ya ha pasado el tiempo, que ya transcurrió dicho tiempo, hay que hacer un nuevo sorteo para buscar un nuevo ganador. Y el mismo será el 11 de septiembre. Todas las personas tienen, o los dominicanos, tienen una nueva oportunidad para volver a intentar ser uno, el ganador de esos 2 millones. Pueden, sus tickets desde el 5 del mes de septiembre hasta el mismo 11, el código que genera cada ticket, pues con él pueden participar para ganar esos 2 millones de pesos de Lote Don y su Agarra 4. ViajaTools, señores, tiene algo muy agradable para todas las parejas de esposos, para que renueven, refresquen su fe en el proyecto matrimonial. Piérdanse desde el 4 al 6 de noviembre en el Blue Bay de Puerto Plata. Llamen o escriban al número que ven en pantalla de ViajaTools para que aparten su cupo y caramba, te pierdas por ahí en esos 2 días agradables y de placer con tu media naranja. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC que tiene, por cierto, ahora los medicamentos de diabetes e hipertensión con un 30% de descuento. Sabes que puedes contar con nosotros, Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Mario Lama, señores, Mario Lama ha hecho unas declaraciones en respuesta a lo que ocurrió con el niño de apenas un año y la manera tan, digamos, trágica en la que se va de este mundo, ¿no?, en instalaciones del INAIPI o el CAIPI. Entonces, yo me voy a concentrar en las declaraciones más que en el hecho en sí, del cual ya todos ustedes tienen dominio público, porque es una noticia que trasciende, se hace viral, pero yo no puedo dejar pasar las declaraciones desafortunadas y lamentables de Mario Lama cuando él dice que o habla de cómo estaban las instalaciones, muestra en un celular, fotos, en fin, y habla de las autoridades pasadas y de qué estaban haciendo las autoridades pasadas. Mira, Mario Lama, tú tienes dos años en tu cargo en el gobierno, en el sector salud, dos años. Ese argumento, una persona racional y exigente no te lo hubiera comprado incluso al subir a gobierno una semana después, porque te hubiera dicho, papá, tienes que mirar adelante, tienes que saber que si encontraste un problema, la gente votó por ti para que lo resuelvas. Pero admito que aún a una semana o a un mes de entrar al poder, tú puedes decir las pasadas autoridades. Puede ser un argumento que sea comprable, pero Mario, han pasado ya alrededor dos años desde que tú asumiste. La frase en términos objetivos no debería ser que estaban haciendo las pasadas autoridades. La frase debería ser que he estado haciendo yo estos últimos dos años que no he podido remediar lo que encontré mal. Esa tiene que ser la frase. Y aquí no quiero pintarme como un John von Neumann, aquel científico, filósofo, erudito, hombre sabio del siglo XX que intervino en procesos como la Operación Manhattan y otros tantos de poder, a menos de que era un hombre muy, digamos, muy suelto. No, eso es algo básico. Si ya han pasado dos años y tú me dices a mí qué estaban haciendo las autoridades pasadas, yo tengo que preguntarme, pero Mario, ¿y qué estabas haciendo tú durante estos dos años en los cuales has tenido frente a ti ese problema? ¿Por qué tú le mostraste a la prensa en tu celular las fotos? Entiéndase que tú estabas al tanto y tenías conocimiento pleno de cómo estaban esas instalaciones, aunque por ahí anda un video en el cual se muestra cómo supuestamente Danilo Medina te entregó eso a ti. Pero como yo sé que estamos en una guerra de comunicación política, yo no me voy a creer ese video al vuelo, porque en todo caso han pasado dos años y esa respuesta que tú diste no es la respuesta atinada, no es la respuesta aterrizada y con toda seguridad, óyeme bien, con toda seguridad cuando el presidente Luis Abinader vea esas declaraciones tuyas, que de seguro ya las vio, no es algo que le va a caer bien. El presidente va a decir, esa no es la actitud, oye esto Mario Lama, esa no es la actitud que yo quiero de mis funcionarios. Si encontraron cosas malas, usted, yo lo puse ahí para arreglar eso. Por ello, esas declaraciones fueron desacertadas. Pero quiero aprovechar esto para pasar al plano individual, para pasar a nosotros. Señores, no es sabio, no es inteligente echarle la culpa al otro aunque la tenga. Siempre procure examinar en qué punto usted tuvo un error en todo un proceso que no salió como se esperaba y enfóquese en resarcirse usted mismo para no volver a cometer ese error, para no volver a cometer esa pifia, para no volver siquiera a procrastinar. Siempre enfóquese en usted. Quite de su vida las excusas y verá, y esto lo digo por experiencia. Ojalá hacer luego un canal de experiencias vividas que me han servido para poder avanzar en la vida y compartir ese conocimiento aprendido con todos ustedes. Pero de entrada les digo, la culpa no es del otro. Saque eso de su cabeza, ¿no? Enfóquese en usted, procure examinar todos los errores que usted comete. Sea autocrítico. No se compare con el otro. Simplemente procure ser una mejor versión de usted mismo día tras día. Señores, estamos en Patreon. Toda la gente que quiere apoyar esta plataforma y su crecimiento puede entrar ahora mismo y hacer su aporte con lo que guste y cuando guste. Esta empresa trabaja haciendo comunicación divergente. Somos un equipo que aspira a crecer, a seguir contratando gente, seguir comprando equipos. Ya vieron el counter que trajimos acá, ¿no? Entonces, para trabajar internamente, pero también para empresas o personas interesadas en hacer proyectos podcast audiovisual. Puedes entrar ahora mismo encima de la etiqueta que dice, o justo en la etiqueta que dice gracias de antemano y caramba, todo lo que dejes caer por ahí, este equipo te lo va a agradecer. 1.5 millones de visualizaciones en promedio todos los meses entre el otro canal de Ano y Santos e Impolíticamente Correcto. Y tu marca puede estar siendo vista por ese 1.5 millones o esos 1.5 millones de visualizaciones en el 829-741-361. Puedes consultar todos los planes y paquetes publicitarios que tenemos. No hay competencia en cuanto a costo-beneficio. Ningún periódico, ningún programa de televisión te puede garantizar un mayor alcance con los presupuestos que tenemos acá en esta plataforma. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y haz que toda República Dominicana y más allá sepa de ti.